¿Qué es el Cine es Otra Cosa? Y también artistas que forman parte de la programación del ciclo. Así que hoy, Gabriela y Andrés van a conversar con la artista Silvia Rivas, y después de que conversen un ratito, se puede participar con preguntas, con comentarios y demás. Lo que les vamos a pedir es que mantengamos los micrófonos silenciados hasta ese momento de participar, y con esto simplemente le doy la bienvenida a Silvia Rivas. Silvia, muchas gracias por estar hoy acá. Y les cedo la palabra a Gabriela y Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por la presentación. Para nosotros es un honor tener a Silvia Rivas como invitada. Así que, bueno, estamos preparados, preparadas para tener una charla que ojalá luego se pueda abrir y generar un diálogo entre todos. Hola, Silvia. Un placer tenerte acá con nosotros y poder desplegar esta conversación que es quizás una más de nuestras conversaciones de amigos que tenemos con Goldberg y con vos. Es lindo cuando, además del respeto profesional, del disfrute de la obra de un artista, además, hay algo que también se cruza, que son los afectos. Y es lindo encarar la conversación también desde esa posibilidad. Pero seguramente eso va a ir apareciendo naturalmente en nuestro ida y vuelta. Tu producción dentro de nuestro programa es como una singularidad, ¿no? Es como bien, bien extraño. De hecho, lo estuvimos pensando mucho, lo conversamos, porque vos no tenés material, lo que generalmente en las artes audiovisuales o en el terreno de la producción audiovisual se llama monocanal, ¿no? Que son esas obras pensadas para pasar en auditorio que tienen un comienzo, un fin, una estructura progresiva en ese sentido, ¿no? Tu trabajo con el video viene bien por otro lado, ¿no? Está como encarado muy desde otro lado. Y antes de pasar a la pregunta obvia, ¿no? De que es cómo fue el proceso para llegar a lo que estamos proponiendo ahora en el canal de YouTube, el programa con materiales propios tuyos, que está en el canal de YouTube del museo. Antes de llegar a cómo fue el proceso para llegar a eso, me gustaría preguntarte sobre otra llegada, que es cómo llegó el video, o cómo vos llegaste al video, porque a diferencia de Gabriela y también de mi formación, tanto Gabriela como yo, venimos de una formación más bien clásica, o que se inicia con una formación clásica en el terreno de los medios audiovisuales, pero vos venís del otro lado, ¿no? Nosotros llegamos a las artes visuales y vos venís de una formación como bien clásica en las artes visuales, ¿no? Si no me equivoco, pasaste por la Corvedón, después hiciste talleres de artistas, ¿no? Es como la clásica formación del artista visual y en qué momento aparece el video como alternativa, o en qué momento se te cruza. ¿Fue casualidad? ¿Fue una necesidad? ¿Fue parte de una búsqueda de nuevos medios? ¿Te servía a partir de conceptos que estabas investigando, trabajando para tu producción? ¿Cómo llegó el video a tu obra? Llegó por la necesidad de expresar o de ahondar más en el tema del tiempo y del instante, que es algo que sigo trabajando siempre. Ahora, digamos, con distintas metáforas, pero es el tiempo y es el espacio. Y la imagen en movimiento tiene una temporalidad en sí misma, más allá que como actividad que la usaba al margen, que se fue fundiendo con mi trabajo en artes visuales, siempre estuve haciendo fotografías, desde muy chica. Era como una especie de manía familiar con mi hermano, que sacábamos fotos desde muy chico, parábamos. Y para mí eso siempre tenía que ver con el instante, obviamente, es una captura de un momento. Y después de hacer Bellas Artes, ya empezaba mi actividad, que digamos, nunca paré. Empecé Bellas Artes y seguí siempre en la actividad e inmediatamente en la actividad profesional. Llegó un momento en que estaba tratando muy particularmente el tema del tiempo. Y me empezó a no alcanzar. Usaba emulsiones fotográficas, usaba metales. También lo que me interesa hasta hoy en día es el poder metafórico de los materiales. Es decir, hay algo en el soporte, sea un soporte de tecnologías ancestrales, o sea, de un soporte tecnológico que me interesa en sí mismo, que tiene algo para decir como metáfora, como energía. Tiene una carga y me interesa mostrar esa carga. Por eso pasé a la imagen en movimiento y al video, porque el video era lo que yo tenía a mano, tenía cero formación en audiovisual, cero. Todo lo mío fue muy silvestre. Agarrar las cámaras, hacer, empecé con el VHS, que era una paliza. El VHS era una paliza. Y más para alguien. Aterrizaba en eso, usando cámaras prestadas y todas esas cosas, las cintas que por ahí se cortaban, o la edición en VHS, era una pesadilla. Y se me hizo bastante cuesta arriba esa primera parte por la dificultad económica también que implicaba en ese momento el VHS hacerlo más allá de lo doméstico, que igual, era una pesada. Y cuando apareció el Jai 8, lo digital, ahí me hice de una camarita de turista, y bueno, no largué más. Porque también lo digital me dio muchísima independencia para trabajar en la edición con un abordaje desde las artes visuales. Para mí no hay mucha diferencia entre hacer un dibujo, pintar, hacer escultura, que fue lo que hice en la Pueyrredón. Yo me recibí en escultura. No hay mucha diferencia como hacer, como modular, modelar, bueno, el material que es lo digital, que para mí es una materia también, es un píxel, es como que tiene todas sus particularidades de aprendizaje y nada. Y en esa época fotocopiaba en los manuales, no había tanto tutorial como ahora, que también es maravilloso, amo los tutoriales. Y nada, me fui aprendiendo los programas y trabajando en imagen en movimiento, siempre con el concepto de la instalación, del espacio, de una vivencia en el espacio, de una experiencia. No, me parece interesante retomar el tema del VHS, ¿no? Como esta materia tosca, un poco dura, y pensando en tu producción, esto que decís, pero que me parece tan visible en tu producción, ¿cuánto más simple debe haber sido tener la pequeña camarita, que es como una parte de tu cuerpo que te acompaña en tu mirada, en tu movimiento, ¿no? Como quizás, bueno, Andrés estableció primero al principio como estas diferencias entre aquellas que venimos de lo audiovisual, y el paso de las artes visuales a las audiovisuales, y pensaba que el VHS se relacionaba muchísimo más con la televisión, también por el tipo de imagen que daba, ¿no? Una imagen tosca, era una cámara tosca, era un equipamiento tosco, y un tipo de imagen con bastante poca definición, mismo los modos que se tenían para editar VHS. Entonces me parece que me imagino este pasaje a las pequeñas cámaras casi como un movimiento fluido, ¿no? Que te permitía como un movimiento fluido, no solo por lo que se movía delante de la cámara, pero también a vos, ¿no? Como modo de concebirlo de un modo más fluido, ¿no? Como más libre también. Sí, bueno, la independencia, dio como muchísima independencia, también una imagen, porque el VHS tenía unos verdes, que eran verdes por todo, yo digo, ¿por qué tienen la cara verde? No sé, como, no, por supuesto que tiene su textura, y hoy en día, por ahí hasta la valoramos, porque tiene textura del momento. Yo no la conectaba para nada con la televisión, no la conectaba con ninguna historia, no la conectaba con nada. Lo único que, para mí, el VHS fue arduo, y era arduo para un resultado que siempre le faltaba, ¿no? Por ahí yo estaba haciendo la toma y tenía una imagen en la cabeza que era como de cine, y después estaba el VHS con su pequeño resultado, pero para no tirarle, porque la verdad es que, por otro lado, difundió un montón la actividad y fue algo bueno. a mí de otra manera me hubiese resultado totalmente inaccesible, no solo en la posibilidad económica, sino en el desconocimiento de un medio que en mi forma de ser y de trabajar me hubiese sido como imposible, por ahí no hubiese tenido la oportunidad, porque el cine aparte tiene como sí, toda una cosa de estructura, tiene toda una cosa de forma de trabajo que no me resulta afín, es como que yo no tengo vocación de directora, directora, yo soy mucho más artesanal. Sí, más de la escultura, más de tocar la materia, ¿no? Y me gusta hacer la toma, me gusta editarla yo, me gusta pensar, estirar, poner, sacar y ver un poco tener el control sobre esa cosa de una manera muy introspectiva y muy aislada, yo como director de cine estaría preocupada que si el eléctrico tiene hambre, no sé, es algo que no, no, todo se aprende, pero a mí me resultó muy bien lo digital y me permitió también hacer las cosas sin ningún tipo de como código que por ahí cuando me encontraba con ustedes o con los anteriores a ustedes es como no, pero eso y como era más cosa de estructura o que no le va a poner un efecto y yo para mí era como pintar y la idea era generar una sensación, no estaba contando una historia tampoco preocupada por la especificidad del medio como nada me preocupa la prolijidad de la imagen porque me preocupa la prolijidad es como pero no más al principio no me preocupaba nada lo estaba haciendo era pura experimentación después me fueron contagiando algunas cosas pero todo aprendí el programa de edición de quemar los DVD que no había en ese momento tuve la primera máquina gracias a la beca tuve la primera máquina que hacía los DVD que trajeron acá que eran las MAC que los podías hacer solo no tenías que ir a ningún lado pedirle a nadie el favor romper el chanchito para que te graben un DVD hay algo que vos mencionabas que vos pensabas el video como la pintura como la escultura y hay algo de la temporalidad yo creo que a lo mejor esta diferencia que vos estabas señalando recién tiene que ver con la temporalidad y si ven bien vos te acercás al video por esta intención o por esta necesidad de encontrar otro medio para seguir trabajando sobre la cuestión del tiempo tus videos a nivel temporal son bastante singulares porque son casi estáticos muchas veces hay como un pasar del tiempo pero no hay un desarrollo de acción de acción se podría decir o el desarrollo de acción es mínimo quizás es mínimo insistente repetitivo lo ves así lo trabajas de una manera consciente te sale te salió en algún momento así en tu búsqueda natural vinculado a lo visual y después lo incorporaste de una manera más consciente más racional más calculada y para mí no es consciente siempre fue porque lo que estaba digamos lo que empecé o la primer video instalación grande que se llamaba nota sobre el tiempo tenía que ver con el instante y la duración era como ese contrapunto o ese ritmo y la idea era percibir por el sonido y por la imagen la identidad de algo que representa un instante la percepción del tiempo a nivel subjetivo como presencia estar ahí lo que estaba buscando era definir cualidades del tiempo y esas cualidades del tiempo es un juego entre el tiempo físico que nos dicen que eso no es y el tiempo interno que cuál es el tiempo creo que nosotros solamente lo podemos percibir como experiencia y sigo buscando esa experiencia como por ejemplo hay un instante en el que todo cambia entonces ese instante es el que para mí es importante detenerme en eso si yo después cuento una historia y me lo trago en la secuencia es como un instante dramático pero yo lo que quiero es aislarlo y meterme ahí en ese momento que no sé ante lo irreversible ese momento toma una identidad una presencia y una densidad y y para representar eso o para definir eso lo tengo que transmitir a través de una experiencia es totalmente sensorial es como asociaciones vivenciales es como que más allá de lo que esté sucediendo si es una mujer espantando un enjambre y luchando con esa cosa o si es una mujer subiendo una escalera repetidamente uno tenga la sensación de haber estado ahí uno tuvo urgencia uno tuvo la sensación obtener el resultado contrario a la intención son esas cosas donde uno por ahí no es que estuviste peleándote con un enjambre pero en esa acción hay un reconocimiento de tu experiencia una identificación que es estar con una fuera que no sé toda influencia es efímera todos tenemos eso esas sensaciones y bueno busco aislar eso y que no sé que el espectador o el que está el otro se vea identificado en esa experiencia que así como entre en tres minutos ya tenga la sensación que no tenga que esperar al final a ver qué pasó al final no te quería interrumpir yo no se me ocurren muchas cosas voy a ir por un lado después voy a volver para ir por otro pero a mí me interesa mucho el tema de ese tiempo antes de que todo cambie como es un tiempo de la basculación como la mujer está por caer puede caer o puede no caer esa captura que aparece de lo que puede llegar a pasar de imaginarse como que también cortás cortás en la acción cortás en la acción y lo que sigue se arma en la cabeza de aquel o aquella que esté ahí mirándolo como puede caer o volver para atrás por un lado a mí me interesa mucho eso y en relación con eso lo relacionaba con el uso de materiales con el diálogo entre materiales porque la mujer puede ser que caiga y del otro lado hay un mármol la mujer puede ser que caiga y hay unas porcelanas en el piso como que como 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 que esas instancias de de esa posible basculación o cambio de dirección en algunos casos tiene que ver también con el diálogo entre materiales como ir hacia otro lugar como salir de la pantalla la posibilidad de salir de la pantalla y ir hacia otro lugar y ese otro lugar quizás es otro material en el tema de los materiales que me interesa por el poder metafórico pero me a decir eso que que estoy diciendo que siempre es la tensión del del uno y todo lo de afuera y la imagen en movimiento y más la imagen proyectada porque también digamos uso otro tipo de dispositivos televisores o pero la imagen proyectada yo la asocio más a una a una vivencia a algo que es inmaterial como la sensación donde uno la agarra donde agarras la luz donde entonces es en ese caso para tomar el ejemplo de la obra del mármol es a punto de dar un paso que no concreta y en el mármol está el perfil de la conclusión de ese paso es como que el video obviamente lo concluye el paso y yo tomé el perfil para grabar de que sea el estilo del paso concluido que en el video nunca está nunca llega a juntarse con su propio perfil porque de lo que estoy hablando yo es del tiempo de ese instante el instante de una decisión y el mármol que es un mármol de Carrara y es a propósito mármol de Carrara porque es un material que no sé en nuestra cultura que viene desde los griegos y romanos europeas es el material es un material donde se grabó la memoria donde se hace el monumento donde se inscriben hechos entonces lo que yo pretendía es decir bueno este material grabado es es una construcción cultural finalmente el relato de un hecho es una construcción y lo único con lo que contamos nosotros de verdad es nuestra vivencia porque todo lo demás son construcciones que no sé la coincidencia de otras vivencias es un hecho un rastro eso y cuando es de porcelana bueno la instalación que es la misma mujer por dar ese paso era en el hotel de inmigrantes que es un lugar de suspensión entonces la mujer está suspendida en ese lugar en ese lugar donde el presente se hacía eterno no sé el pasado ya estaba anulado de alguna manera no se podía no había posibilidad de volver era muy lejana la posibilidad de decir uy no me arrepentí vuelvo no ya estaba ahí y el futuro era totalmente desconocido y se da la idealización es porcelana porque es un material que tiene que ver con todo lo idealizado todo no lo bello y al mismo tiempo es muy frágil y al mismo tiempo es muy duro y te puedes cortar y si te clavas ese pedazo no sé te lastima mucho entonces bueno estaban ante ese piso de porcelana que bueno tenían un tamañito igual que las baldosas del hotel inmigrante la referencia eso no era evidente pero era si yo solamente para agregar algo digo y también para la gente que está escuchando Silvia es como no sé si puedo decir la más pero diría que sí la más preciosista la más exacta y la más delicada no porque no delicada en el sentido de de ti de como decir delicado en esto en pensar el tamaño de las porcelanas en relación con el hotel de inmigrantes digo tienes una mirada tan tan ay no me sale la palabra ¿no? pero como tan ayúdenme una mirada tan porque no es preciosista es tan es delicada la palabra no sé si es delicada es ver todo ¿no? una mirada una mirada que lo ve todo una mirada que ve el contexto que ve la baldosa que ve a mí me como admiro mucho eso una capacidad de ver el todo como el movimiento el objeto el contexto es algo que siempre que siempre ante una obra tuya siento Silvia me gustó mucho escucharte hablar de los materiales hablaste del mármol hablaste de la porcelana y yo tengo muy presente el hierro de las patas esas como como sargentos o como pequeñas prensas que que sostienen algunos monitores en algunas obras tuyos ¿qué podrías decir de ese material en el encuentro además con una tecnología ¿no? que que hay tanta distancia entre un monitor de LED y el hierro porque entiendo que además son de hierro fundido ¿no? yo las vi calculo calculo que no son elementos industriales no no son de hierro torneado y nada es un diseño que es el diseño de una prensa pero no de las prensas de herramientas es un diseño que dice la prensita que a mí me servía ¿no? con con la forma y la escala que a mí me servía y chata adelante y es es hierro y está empabonado que es terminación del hierro que es una oxidación es con lo que se terminan las armas también no solo no solo pero no sé la la bueno no me voy a ir por el lado de las armas porque no era fundamental en esto pero algo tenía que ver en el tema de la superficie de la terminación y las prensas estas sosteniendo la la imagen del del monitor era un poco la referencia porque en esta en esta misma serie hay también tierras cocidas era la referencia a las tecnologías al al ser humano con eso con el afuera tecnológico y viviendo pero en ese entorno en las pantallas está representado en eso era como el contacto entre uno y otro en la lucha por el espacio y al mismo tiempo en el sostenerse donde finalmente uno está con el otro y es definido por el otro pero estamos en este contexto creado y el contexto creado es más antiguo que el de las pantallas pero no es diferente digamos el ser humano hace herramientas para mí no hay una gran diferencia hay no sé años de evolución pero no hay una diferencia en la actitud de de la especie de transformar de sostenerse de confiar una prensa de hierro es un instrumento confiable parece que sostiene la realidad en realidad no por eso ese ese contraste entre debatirse de estos jóvenes en la imagen y una imagen electrónica sostenida por una prensa de hierro es como muy contradictorio es como no sé sostener una nube con una prensa de hierro es algo medio desproporcionado pero al verlo y con este diseño tan geométrico de la prensa es como una estructura confiable bueno no sé es ese juego pero de sí aparte también estoy interesada y ahora estoy siguiendo con eso de usar elementos excesivos para expresar la extrema fragilidad me fui metiendo ahora en el último trabajo que todavía no se vio acá en la extrema fragilidad y para eso por ahí uso estos elementos de hierro son pesados es como conjugás video con hierro esto es lo nuevo que estás haciendo sí sí lo nuevo que estoy haciendo son unas performas las performas están vestidas con con materiales intervenidos de papel y bueno muy muy frágil la situación y bueno nada estoy eso bien yo quería volver en el tiempo a tu gran muestra en el centro cultural recoleta 2000 qué año era la muestra fue 2001 y la pude hacer porque me gané la beca en 2000 claro en 2001 quiero decir aparte como estamos igual en un plano de bastante intimidad que fue como la muestra que yo vi dije yo te lo había dicho creo quiero hacer instalaciones así quiero hacer cosas así y no nos conocíamos todavía me interesaría que hablaras un poco de 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 qué modo aparece el cuerpo de él o de la visitante en la muestra en esa muestra por ejemplo era muy importante lo envolvente lo inmersivo creo que nunca se había visto si no me equivoco acá una muestra de video de esa dimensión no no sé si me parece que no no bueno no se había visto no y que eso también fue obviamente un hito muy importante para un público en general pero también para todos aquellos que hacíamos que trabajábamos con la imagen del movimiento me interesaba ver cómo pensás cómo concebís el cuerpo de aquel o aquella que en cierto modo interactúa está convive en ese hábitat que creas con las obras en ese tipo de casos en esa muestra en particular era eso que estaba trabajando como las cualidades del tiempo el momento donde se anula la superposición del tiempo una de las instalaciones que era muy atrás a un relato y la hélice de un avión que lo había tomado camino a Rosario en esos aviones y el agua que pasaba es decir como que hay transcursos indiferentes un tiempo de una historia el tiempo de aquel que lee y de eso estaba la otra instalación que eran todas estas cubias rojas la otra la urgencia con con esta repite este el trayecto sobre la escalera con un sonido fuerte y buscaba en el espectador porque era lo que sentía yo misma no sé es eso es un poco compartir era el gran barullo en la medida en que entrabas en una situación dominaba ese lugar en el conjunto era la convivencia de miles de voces de miles de situaciones de miles de urgencias y bueno era eso lo que estaba buscando generar pienso también en relación a cuando usas monitores usas proyecciones bueno ya hablaste de lo que te daba usar proyecciones pero también este tema de tamaño cuando una proyección es más grande que un tamaño de un humano o cuando el monitor está en el piso ¿no? ¿cómo eso dialogo genera un tipo de recorrido y un tipo de involucramiento con lo que está sucediendo ¿no? en ese sentido que no tanto como que esperabas o que esperas de que recorres sino cómo se dan esos planos de relación entre tamaños en una mujer que tiene una altura no sé más o menos este un tamaño más o menos normal o una pantalla muy chiquitita como tus paisajes ¿no? en estas pequeñas pantallas esto ¿cómo pensás eso? ¿lo pensás con cada obra o ¿qué pasa con con el modo en que en que en que las obras van ocupando los espacios de un modo bien mínimo o de un o de un modo tan grandilocuente como era en esa muestra que ahora pienso se cumplan 20 años qué barba yo en general trabajo por series no por a veces o dos ¿no? tengo series que pueden convivir en el mismo momento pero en general trabajo por series y en general también es algo que no sé como sale espontáneamente pienso primero en la video instalación espacial como pienso en articular el espacio en que eso tenga una especie de guión que después se puso la de moda la palabra inmersivo que no que ahora pasó a ser muy de no sé de feria lo inmersivo pero bueno sí me interesa que se entre en toda una situación hacer un guión un recorrido trabajar el espacio adelante el atrás me no me molesta y me gusta cuando tengo que adaptar una instalación a otro espacio y la tengo que modificar cambiar volver a editar para trabajar en ese espacio y que siga no sé siga generando una vuelta de puertas originalmente pero lo pienso en relación al espacio el espacio hay un espacio geométrico que es la planta pero después está la vivencia en la temporalidad de circular ese espacio de ir de un lado a otro de dónde me voy a detener o si voy a pasar por atrás de una narrativa de una narrativa del espacio creo el espacio la verdad que sí es misma el tiempo no sé es como después por supuesto se adaptan hay cosas que cuando las trabajo en pantalla o las pienso para pantalla de distinta de distinto tamaño de distintas pulgadas es pasarla más al objeto ahí me siento me vuelvo más a mi cosa de escultura que es como un objeto las pantallas chiquititas con los con los paisajes es bueno es el dispositivo es como nosotros vemos el paraíso a través de dispositivos de pequeños dispositivos y ese paraíso en el dispositivo que puede ser un teléfono puede ser una pantalla es más confortable que el paraíso que está ahí fuera y que no sé por ahí estás en la playa y hay una NASA o te te clavas un caracol está sucio o no te dejan porque es caro porque tenés que pagar para usar esa playa y la tenés en tu no sé esa serie vino por el pensar Latinoamérica ¿no? que se piensa como el paraíso en el mundo dicen el Caribe Latinoamérica acá ellos son las pampas y los caballos y es un paraíso que no es tan accesible para el habitante es accesible a través de un de un artificio son pequeños paisajes artificiales con un vientito de ventilador y con todo así como que bueno me hago mi paraíso en un estante porque hoy con los restos de lo que quedó ahí me lo construyo porque al inclusive no puedo pasar un poquito eso y que y que finalmente bueno esto lo asocio un poco al Zoom ¿no? que finalmente nos acostumbramos estaba pensando eso en la pandemia como no puedo ir lo miro claro y que finalmente termina siendo por ahí más confiable el contacto a través del dispositivo que el contacto cara a cara ¿no? como no sé es como porque a mí me siento más cómoda en el cine que en el teatro porque el teatro es un compromiso que el cine no es verdad es verdad Silvia y ya que estás hablando de adaptaciones o estuviste hablando de adaptaciones estamos hablando justamente de combinar objeto espacio con las imágenes en movimiento y llegamos a la pantalla absoluta que es el Zoom creo que es como el momento para meter este giro al cual casi te empujamos con Gabriela te pedimos por favor que lo intentaras hacer una composición se podría decir monocanal para ser programada en internet además en YouTube concretamente o sea tiene características como muy muy propias y muy alejadas de todo esto que venimos hablando que es muy tuyo entonces me gustaría saber cuáles fueron los desafíos y los disfrutaste si encontraste que llegaste a algo que efectivamente perdura más allá de esta invitación si hay un punto de inicio si encontraste valor en esta transformación o todo se perdió ¿cómo fue la experiencia? un sitio específico más o menos le invitamos a hacer un sitio específico ¿verdad? en un lugar no, para mí te digo fue fue un desafío tratar de hacer algo que no fuera un collage de todas mis imágenes cortas ¿no? que que son estos loops que hago y que funcionan en instalación y me metí por muchos lugares en mi fantasía hice anotaciones entonces digo no, bueno me voy a meter en el tema de los procesos en el tema del tiempo en el tema del espacio entonces voy a dividir por estas características las obras que en el espacio haya como más documentación espacial en la del tiempo las obras que tienen que ver con lo instantáneo con lo más rítmico y después meterme en los procesos del taller la parte de los dibujos y de eso hice tomas y busqué cosas y fui juntando imágenes y tenía un caos de haber metido toda una caja así y no como no aburrir todas esas cosas que tiene que ver el monocanal que como vas enlazando una situación con otra para que que queden enganchadas como se funden toda una una experiencia que no tengo la de editar en en ese sentido ¿no? en el sentido de una película y la verdad me interesó me interesó hacerlo me dio ideas pienso que me dio ganas de trabajarlo más y y me di gusto yo tengo citas que son para mí son muy importantes porque mis cuadernos que están todos manoseados y que están todos empezados al mismo tiempo porque agarro uno y digo no bueno estas son las citas o impresiones de viajes y después pero resulta que después en un viaje estoy leyendo un libro entonces meto la cita del libro que estoy leyendo que en realidad tendría que ir al libro digamos y bueno a lo largo de los años tengo mil cuadernitos activos terminé las hojas de muy pocos porque se van sumando y esto fue me dio no sé me di el gusto de de elegir algunas y ponerlas y ponerlas son importantes las vuelvo a leer me vuelvo esto me implicó como volver sobre mi experiencia desde desde otro lado no sé no es lo mismo que contar en un libro no es lo mismo es distinto entonces me resultó interesante como algo de lo que escribo sobre cada obra y después que por ahí lo leí no acá no pega entonces lo tengo que cortar ay mi voz que rara que suena experimentar también y poner por ahí para explicar un poco usar alguna de las citas y volver a revisar esos cuadernos y no usé ninguna de las que usé en los textos de las obras por ejemplo usé otra que me aparecieron ahora y bueno y en ese sentido lo disfruté un montón fue fue como un juego y después mucha inseguridad yo dije esto se lo voy a mostrar a los chicos y me van a decir esto es un horror ¿qué hacemos con esto? con este mamotreto bueno me dio mucha inseguridad pero también lo disfruté y me dio ganas de de hacer algo bien hecho mejor hecho no estoy diciendo que esté mal hecho lo que le estamos mostrando pero no sé como profundizar en en una poética vendría a ser como eso yo digo bueno ¿cómo hago cómo puedo poner una mi poética de esta manera que me parece que es como hacer un libro es una es una síntesis me gustó qué bueno hay algo que cruce un poco la pregunta que antes hacía Gabriela que creo que es el gran desafío que es la administración de la temporalidad de la obra que es bueno en el monocanal el espectador necesariamente tiene que entregar su temporalidad a la temporalidad de la obra mientras que vos usás videos de tus trabajos y la temporalidad del recorrido por lo que son las instalaciones incluso frente a los objetos que tienen que tienen imagen en movimiento la temporalidad sigue siendo la temporalidad del espectador frente a la obra similar a lo que es frente a una escultura frente a una pintura frente a una fotografía y acá quizás es eso ese temor que vos decís bueno no aburrir que tiene que ver con eso porque el espectador frente a una escultura suelta cuando considera que es suficiente mientras que en un video monocanal para poder efectivamente contemplar la obra tiene que entregarse la temporalidad de esa pieza es una decisión que es una decisión por parte del espectador con la que yo nunca cuento nunca doy por nunca pienso que voy a poder retener a una persona mucho tiempo a a a escuchar lo que yo tengo para decir en en el sentido de ver la obra en los museos no sé pedidos los segundos que pasa la gente viendo hasta una persona interesada tiene que ser un estudioso para que supere el minuto de una obra pero bueno eso es otro es otro soporte en el monocanal se piensa en una sala uno cuando entra a una sala ya tomaste la decisión que vas a estar y y y hay hay un momento de desesperación de ese cuando dice estoy acá adentro no que que me va a existir esta experiencia y después te entregás y es maravilloso pero si no sos un espectador de video monocanal que hay que ser un bicho raro es decir es un nicho muy específico se van a desesperar y por supuesto tampoco te interesa hacer esto no es un entretenimiento desde ya los artistas en general tenemos que contar con el interés del otro porque si no estamos perdidos y y bueno es un es un tema es un tema es un tema la convivencia porque bueno esto es en las redes es distinto si es en sala en sala realmente ya contás con el otro en las redes es más un zapping nunca sabés nunca te terminás de enterar quién estuvo ahí todo el tiempo o no es es muy particular y bueno es como a investigar y me parece un desafío me parece importante me da miedo me parece interesante esta cuestión como doble que es por un lado querer retener el tiempo del otro la otra y por otro lado no querer retener al otro o a la otra en tu tiempo como bueno cuánto tiempo va a estar y a su vez bueno que se sienta bien cuando esté como no notarlo como si como si sentarse en una sala un poco pensaba en relación a lo que decías del cine y del teatro como que si estás en el teatro te da pudor levantarte porque hay otra persona que lo está mirando entonces es como ese juego entre querés que se queden pero querés que se sientan bien no lo querés imponer un tiempo claro sí sí bueno es la cosa culposa viste sí sí yo te entiendo sí total no bueno más allá de eso es que sea interesante es el miedo a la mirada del otro obviamente el miedo a aburrir no tiene que ver con quiero ser divertido es como que bueno que el miedo a no ser lo suficientemente interesante o a veces no ser claro porque también entendés que el rollo que para mí es toda la vida todo el tiempo todo el tiempo es eso puede ser un poco una burbuja también es y que bueno que se entienda que no se entienda que sume que con el arte ¿por qué haces arte? no solo para decir lo que vos pensás sino para es porque es una visión es como agregar un eslabón es algo de eso que pretendés como expandir algo como a uno le expande la obra de los demás a mí es algo de expansión cuando leo algo que me interesa o cuando veo la obra de otros artistas o decir ah mirá había algo más en eso y a veces decís bueno y vos quién sos viste Silvita vos quién sos se van a quedar acá sentados para que hables de tu tema de la percepción del tiempo no es es muy interesante ese tema me parece muy es como un poco una novela y una poesía no como mucho para decir o decir poco y es todo un tema es todo un tema sí gancho mucho con la novela muy pocas novelas porque viste de las novelas no podés sacar muchas citas de los ensayos sí no pero bueno es lo lineal es lo lineal versus lo menos lineal es como lo lineal es como alguien un poco llevando a lo que vos venías diciendo lo lineal es algo que alguien está diciendo y que vos tenés que leer de principio a fin para entender en las novelas por lo menos las tradicionales organizadas tradicionalmente en cambio en otro formato vos podés leer una parte en la poesía y un poco tiene que ver con eso también la linealidad es como el cine versus la instalación o versus algo uno es transitable y versus algo que es un tiempo donde alguien está diciendo algo que por ahí es ese decir bueno de las novelas también a veces no es solamente lo que diga sino la belleza de la combinación de las mismas palabras esa combinación especial es como te hace ver más allá y por ahí solamente la percepción no sé de la vereda cualquier cosa pero es una mirada una forma de decir o la idea que todos tienen razón y dicen cosas contrarias es como que siempre tenés qué sé yo a ver Sony Bachelard que dicen del tiempo exactamente lo contrario y es este no tienen una visión para uno es la duración para otro la verdad es el tiempo es digo el instante y y y bueno a mí me me abren la cabeza los dos de alguna manera no sé cómo nos derivamos para ahí no pero está bien porque es el lugar del otro de la otra que está recorriendo y como se plantea no hay una verdad no hay algo sino hay una posibilidad de de dialogar con eso ya que estamos hablando de el otro y que nos estamos yendo hacia la distracción absoluta vamos a ir un poquito más hacia lo concreto y esto quiere decir gente invitarles si alguien quiere acercar algún comentario acercarle alguna pregunta a Silvia alguno de los de las personas que están presentes en este encuentro no sé si han visto los videos de Silvia o el video este video a partir de sus producciones un video de Silvia que está ahora en el canal de YouTube del museo yo les dejé el link en el chat por si quieren verlo y no lo han visto pero quizás alguna de ustedes conozca la obra de Silvia de antes entonces a lo mejor también pueden acercar alguna pregunta o algún comentario sobre su producción más allá de este video que ahora nos estamos acercando a través del programa de cine y video del Museo de Arte Moderno o incluso acercar algún comentario acerca de de alguna de las cosas sobre las que estuvimos hablando si puede ser podemos abrir los micrófonos puede ser por chat o con micrófono abierto si de la manera que lo sientan más cómodo yo quiero decir que no quiero que usemos más el término video monocanal que tendríamos que encontrar un modo de decir video monocanal bueno si monocanal es confuso además es como si nos estuviéramos refiriendo a algo que no es de lenguaje ¿no? tendríamos que ¿cómo decir? bueno video de video instalación además es tramposo es tramposo como concepto por eso como que cada vez que lo decimos pienso que no es ese realmente el concepto sí porque también hay linealidades multicanal y hay estructuras como súper narrativas que pero bueno sí también imagen imagen en movimiento es cualquiera como concepto bueno me gusta más imagen en movimiento que video monocanal que me parece sí pero es cerrado también como concepto sí bueno sí y ahora que todo eso también es interesante todos los bordes y los umbranos todo fundido y todas esas por eso las especificidades también pasan bastante lo experimentar o el video monocar se trata del soporte de digamos uno sabe que hay una diferencia pero cada vez menos no sé cada vez y por supuesto que para el que no está es bastante poco clara la diferencia entre institución arte video experimental cine experimental video monocanal bueno el video el video como campo específico se fue fundiendo dentro de lo que es el terreno del arte contemporáneo eso es así como ya no existe o existen pero de otra manera no existe ese campo tan tan rico y tan con tanta producción y con tanta actividad y con tanta articulación social incluso que el video tuvo en otras décadas hoy eso ya está y eso es interesante como las especificidades de algunas prácticas bueno ya está el video está fusionado por lo que es el arte contemporáneo a mí me viene muy bien que se pierdan las especificidades porque siempre fui de forzarlas igual que lo que tiene que ver con ámbitos hay ámbitos donde digamos estamos fusionados y otros ámbitos que sostienen como no específicos diferentes ¿no? desde el disco el concepto entonces te decían esto no es una escultura a mí antes antes pero a mí en un momento que trabajaba con objetos de hierro que eran como placas y fotos pegadas y con algún objetito no podía participar en ninguna muestra no no era nada no era una escuela no era una pintura no entraba en ninguna categoría no tenía temas para mostrarla una vez me agujé recién a poliéster porque era plana para pasarle la tanza y colgarla este cosas como que pasaban cosas muy locas pero son discusiones que se están dando mucho yo vi una serie de discusiones que organizó el Palais de Glass sobre el Salón Nacional y así como un gran número de artistas están de acuerdo con que se terminan las categorías un gran número de artistas está absolutamente en contra con que se terminen y he escuchado unas discusiones como si estuviéramos hablando de algo tremendamente importante bueno que es importante pero no como no no hay que defender porque es el lugar que cada uno es muy asombroso y interesante también para leer bueno por eso digo en algunos lugares se impidan las especificidades y en otros lados se milita la especificidad entonces me parece que son todas cosas que nos abren a pensar qué hacemos ¿no? bueno seguimos hablando nosotras por favor párennos alguna pregunta Débora Analia Esther muy de profesores muy de profesor usted ahí bien si no tenemos comentarios y preguntas podemos ir cerrando ¿no? bueno gracias la verdad un súper placer conversar con vos bueno gracias a ustedes la verdad que como siempre nos vamos nos vamos encontrando y siempre es un placer y siempre nos queda en el tintero es impresionante como nos quedan cosas en el tintero siempre acá en el tintero